Hola a todos, vamos a hablar del mentón. El mentón es la parte central de la mandíbula. Cuando alguien se le mira de lado, es la parte más prominente de la mandíbula. Es una característica fundamentalmente del Homo sapiens. En los últimos 7 millones de años, el único Homo que tiene mentón es el Homo sapiens, somos nosotros. Y el mentón puede tener una serie de alteraciones de la norma, alteraciones de la morfología normal. Fundamentalmente que haya un déficit de mentón, que la barbilla esté un poquito por detrás de lo normal. Que haya un exceso de mentón, que la barbilla esté por delante o que haya una asimetría. En cualquier caso, para solucionar este tema, el cirujano oral, el cirujano masilofacial, el cirujano de Cicón de nuestra clínica, está preparado para realizar una técnica que se llama mentoplastia. Es decir, cuando hay un déficit de mentón se aumenta, cuando hay un exceso de mentón se disminuye, o cuando hay una asimetría se coloca lo más central posible el mentón.